Son muy pocos los pasajes de la Biblia en los que Jesucristo elogia a alguien. Muy pocos. Recordemos algunos. Cuando aquel centurión tiene un criado enfermo, manda a alguien para que le diga Jesús. Jesús va a dirigirse a la casa del centurión y él manda otro recadero, otro mensajero. No es necesario que entres en mi casa. Basta con que lo digas de palabra. Y comenta la Escritura, Jesús se admiró y le dijo a la gente que estaba alrededor, ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Ese es un pasaje. Recordemos otro. Jesús envía a un grupo de sus discípulos a que prediquen. Ellos vuelven felices, con muy buenas noticias. Jesús lee lo que viene en esos datos, por decirlo de alguna manera. No se queda en el entusiasmo, en la exaltación de ellos, sino se da cuenta en dónde está penetrando el mensaje. Y luego comenta con admiración y con júbilo, en una oración dirigida al Padre, te alabo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos y se los has revelado a la gente sencilla. La acogida del Evangelio entre los pequeños, entre los sencillos, despierta la admiración de Cristo. Y luego tenemos el pasaje de hoy. Una de esas personas muy sencillas, supremamente necesitadas, deposita en el templo como limosna lo que tiene para vivir. El gesto no pasa desapercibido ante los ojos de Cristo. Podemos aprender mucho de esta viuda. Yo quiero destacar la unión entre la fe y el amor. Hay tres virtudes que son las más propias de la vida cristiana. Las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Pero uno de los errores que me parece que cometemos es que las tratamos por separado. Por ejemplo, hay personas que sienten que tienen una fe clarísima, una doctrina perfecta y sana, pero luego su vida es dura. Su trato con la gente es duro. Son excluyentes, son implacables. Esas personas están queriendo separar la fe del amor. Hay otros que hacen el error contrario. Quieren presentarse como testimonio maravilloso de misericordia y de amor. Pero creen que el precio que hay que pagar es contradecir lo que es la fe de la iglesia en estas materias de moral. Entonces, por ejemplo, la iglesia tiene una enseñanza muy clara con respecto a las tendencias y la práctica homosexual. Pero yo, como soy tan misericordioso, yo considero que hay que pasar por encima de la doctrina de la iglesia, por encima de la fe de la iglesia, porque la misericordia es más importante. fíjate que esa persona está queriendo también romper la unión entre el amor y la fe. Para esa persona no se puede seguir exactamente lo que enseña la iglesia y lo que debemos creer los cristianos. No se puede seguir. Hay que descartar la parte de la fe para quedarse con la parte del amor. Y es verdad que el amor es rey entre todos los dones del espíritu. Y es verdad que la caridad es reina entre todas las virtudes. Pero no se pueden separar ni la fe del amor, ni el amor de la fe. Y eso es lo que muestra precisamente la viuda. Porque su fe es ante todo confianza en Dios. Pero esa confianza no se queda en teoría, sino que se lleva a la práctica y la práctica es unir su minúscula ofrenda al cuidado del templo y al bien de los otros pobres. Su fe le lleva a amar. Su amor expresa su fe. Entonces dejemos de romper la unión entre estas dos virtudes. Lo que necesitamos no es gente con mucha doctrina en la cabeza y mucha dureza en el corazón, pero tampoco necesitamos gente que con pretexto de misericordia reviente la enseñanza de la Iglesia. Necesitamos verdaderos creyentes colmados de verdadero amor.